Tras la confirmación de la aprobación de bonos navideños destinados a regidores de este municipio de San Francisco de Macorís que ascienden a 1.300.000 pesos, ciudadanos se muestran en desacuerdo. Imagínate cómo uno lo tiene que... Imagínate, ellos siempre hacen lo que ellos quieren porque mientras ellos se aprueban eso para ellos y los trabajadores que ganan 5.000, 6.000 pesos, a eso no hay que darle nada. Entonces eso es... no sé ni cómo llamarle a eso porque no tiene calificativo, porque imagínate tú. Ellos lo tienen todo y para ellos siempre hay que hacer todo. Para los trabajadores que trabajan, a eso no hay que darle bonos. Yo miro eso que es una decisión muy mal porque entendemos que aquí solamente para los políticos, para los regidores expresándome respecto a la sala capitular, es que son los que tienen beneficio y el síndico ahí, porque mira, desde que llegaron ahí se aumentaron el sueldo. Entonces, no estamos de acuerdo de que ese se aumentaran, se aprobaran ese millón y medio para eso. Entonces no estamos de acuerdo con eso. Para este pueblo, ese millón y algo de dinero que le dieron, me han podido regárselo a tantos pobres que hay aquí, que andan en la calle, que ni los cuartos de la comida tienen, para dárselo a esos regidores, que antes eran honoríficos y ahora les pagan ciento y pico de miles, pero que se aprovechen, porque ninguno repite, de todos esos regidores. Bueno, yo creo que eso no está bien, porque hay mucha gente que necesitaría una ayudita en Navidad y no es justo que una persona que gane, el dinero que ganan ellos, se cojan todo ese dinero, ese es mi parecer. Yo encuentro que está más eso. Yo encuentro que está más. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.